Pero qué triste que hayamos empalmado esta fiesta, que no es una fiesta religiosa, con la fiesta más grande de nuestra fe. Qué triste, qué falta de respeto. Pero bueno, así sucedió David con Jesús. El Viernes Santo, así le pasó a Jesús. Y el día de la Resurrección, fue un grupito, los que se dieron cuenta que Jesús salió a resucitar. Y con ese grupito, Jesús hizo que todo el mundo conociera su Resurrección. Allá afuera, aquí nada más se pasa uno y está así de gente, distraídos. Distraídos, también haciendo fiesta, pero es una fiesta enlímera, que va a pasar muy rápido. Pidámosle a Dios que no nos deje consecuencias graves y arregles, que no nos vaya a dejar a muerte. Bailamos, cantamos, nos movemos. Pareciera que allá está el becerro de oro, que lo mueve y que danza. Aquel pueblo que se olvida, que esta noche es la noche más grande. No cambiemos lo eterno por lo efímero. No nos acudillemos ante dioses que nos engañan. Ante el dinero, ante la fama, ante el poder, ante el placer, porque estos días son de placer. Pidámosle a Dios que esta feria, estos días, no destruyan nuestra fe, no destruyan la vida, no destruyan la paz. Además, esta paz que ustedes reciben aquí en esta iglesia, no la encuentran en ninguna parte, porque es la paz que Dios te da, es el amor que Dios te da. Esto no te lo venden en ningún restaurante, ni en ningún concierto, menos en la plaza de todos. Esta paz y este amor de Dios, solo encuentras donde está un sagrado, donde está Jesús, donde Él se presenta.